Hola, buenas tardes. Quiero decirles que a todas las personas que han hecho posible que nosotros tengamos una tortillita en nuestro plato, muchísimas gracias por habernos hecho sentir que no estamos solas, que tenemos un gran apoyo y que espero que todo pase y que Dios les bendiga y les multiplique todo lo que están haciendo por nuestra comunidad, por nuestra familia y muy importante por nuestros niños porque la verdad que los niños para mí me da mucho pesar escuchar que ellos quieren comer algo que no tengan, pero gracias a las personas que han sido donantes para que nosotros tengamos que comer, les agradezco muchísimo, que Dios les bendiga.